¡Feliz! 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 Y desde mis labios en tu alma Haciendo en mi alma Y la señal de verdad Y dice Y dice No debí pensar jamás En lograr tu corazón Y sin embargo Te busqué Hasta que un día me encontré Y con mis besos te acordé Sin importarme que era buena Tu ilusión fue de cristal Se rompió Cuando partí fue Nunca, nunca Nunca más volví Que amarga fue Tu pena No No te olvides de mí De tu miseria Me dijiste a pesar El Cristo aquel Hoy que vivo en la que sigo Porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí Quise 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 Y sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en adiós De la sopa y de piel Lo mismo que dice Que el amor Que el olvido Que el méxico final De un rector sin bosque Y allí con tu invidad Me vino a ir de pie Y me dijo vanidad Y entonces comprendí Soledad Sin para qué Yo bien te ofrecí El último café Gustavo Carabése Mecladita Mario Matilda Juan Matilda Recuerdo que estén De votos y razones juntos Sin que estén Lo nuestro terminó Dijiste en adiós De azúcar y de piel Lo mismo que dice Que el amor Que el olvido El méxico final De un rector sin bosque Y así con tu invidad Me dijo ir de pie De tu humanidad Y entonces comprendí Soledad Sin para qué Yo bien te ofrecí El último café El último café De un rector sin bosque Y así con tu invidad 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 Hoy bendiga Están en Dios Adorando a ti ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué? Últimamente Ya discutimos ¿Por qué? Y así con tu invidad Todo yo vivo Y así con tu invidad ¿Qué? A la palla Con tu invidad ¿Qué? A la palla Señor Refríen Si unimos Mi vida Antiguia Con tus complejones A vivir eternamente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.